Ahora pues, como sufro mi alma, ay Dios Me dices que ya te vas, y no me espanto Me dices que voy a beber mi llanto A ver si el llanto me calma, la sed que traigo A ver si al fin me levanto O más abajo caigo Porque voy a empezar a vivir Como quiero vivir Como debo vivir Porque ya me cansé de sufrir Y hacerte sufrir Para que, para que, para que Para que seguimos, para que mentimos Y lo que sentimos ayer se acabó Ahora pues, ay Dios Y dices que entienda yo Que ya no hay nada Acepto que no estás equivocado Que tengas toda la dicha Que yo te deseo Que seas feliz y que olvides A este cariño fuego Porque voy a empezar a vivir Como quiero vivir Como debo vivir Porque ya me cansé de sufrir Porque ya me cansé de sufrir Y hacerte sufrir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguimos? ¿Para qué mentimos? ¿Y lo que sentimos ayer se acabó? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias por ver el video.